hola qué tal les estemos amigos de facebook youtube un saludo especial para todos ustedes en este 12 de julio y verán ayer a las 6 de la tarde se hizo público como lo comunicamos el día de ayer en la sección comunidad que el tercer producto o tercer cuerpo del caso gabela iba a ser público lo iban a revelar le van a entregar a la esposa del señor gabela y aparecieron varios nombres no entre ellos está rafael correa lenin moreno josé serrano varios ministros y generales no hay sorpresa como les indique no es sorpresa que lo iban a meter a correa lo iban a meter ahí y lo metieron estamos en tiempos electorales y hay varias conclusiones de varias capturas de pantalla e incluso creo que este diario argentino página 12 sacó parte del tercer informe el primero que se había perdido y que por medio sospechoso que el perito mesa no tenía copias como le explicamos ayer que un perito profesional además del original como mínimo debería tener tres o cuatro copias por cualquier situación que suceda como ya lo hemos explicado y si vamos a mostrar la captura de pantalla para que usted se den cuenta de cómo ya está todo listo ya está todo listo para darle con todas las elecciones al binomio del correísmo y así evitar que ganen en segunda vuelta vamos a mostrarlo ahí está la primera captura de pantalla de como le hemos conversado a ver demos unos segunditos para leer aquí hay varias aquí hay dos unidas para que ustedes puedan ver aquí hay dos unidas dice en el caso de general gabela fue un crimen de estado eso es lo que eso es lo que quería la viuda para poder acceder al dinero porque en el informe el tercero que se perdió el primer hito decía que era por delincuencia común el informe del caso gabela vincula a los generales de la fae barreiro borques y espinoza menciona al expresidente correa y josé serrano lenin moreno también es señalado como le estamos indicando eso lo que le habíamos explicado en ese informe señalan hay un cuadro no ya vamos a mostrarle después de esto el cuadro de más o menos que se cobró 380 mil dólares al estilo si es ahí donde pone hilos de color rojo señalando entre las fotos etcétera etcétera me causó risa eso lo llevamos a mostrarles pero aquí estamos analizando esto de que estos tres generales la fae aparecen como los autores intelectuales es decir que estos tres barreiro borques y espinoza ordenaron darle con todo al general gabela así es y que aparecen como cabecillas así de todo esto lo ponen como cabecilla a rafael correa josé serrano y lenin moreno que en ese tiempo era vicepresidente ahora aquí abajo dice existe un plan de seguimiento gabela el perito roberto mesa manifestó que el general gabela estaba siendo observado por el servicio de inteligencia señala además que hubo por detrás un plan de seguimiento dispuesto por militares de la fuerza aérea ecuatoriana es decir la fae como te están viendo que el general gabela estaba siendo seguido es decir interceptado usted sabe no lo cual cuando son servicios de inteligencia le ven el teléfono las comunicaciones correo electrónico donde va etcétera decir todo todo lo que hace en su vida lo tienen en seguimiento eso es lo que hacen los servicios de inteligencia vamos a mostrar ahora la otra captura de pantalla que también es interesante o no haga cierto déjeme que les prometí mostrarle el cuadro déjeme mostrar el cuadro de que está aquí de menos segundito que aquí ya tengo listo el cuadro a ver aquí está ahí está como le les indique este es el famoso cuadro de que dice el perito mesa aquí están todos los los nombres aquí están todas las las figuras aquí está corre aquí está lenin moreno aquí está los los ministros aquí están los generales borques barreiro espinoza y bueno aquí están las personas que le dieron con todo conversaciones y aquí está el servicio inteligencia y está la estructura el estilo si es hay así ahí está con señalamiento de todo esto entonces regresando para mostrarlo ahora sí lo que dice el señor correo a ver aquí lo tenemos un segundito ahí está esto es lo que dice correr ya que él reaccionó a esto de aquí de menos segundito ahí a ver ahí está dice citando lo que dice la aposta la viuda de general gabela patricia ochoa dice un gobierno quiso tapar la verdad sobre el tema gabela refiriéndose a que varios funcionarios del correísmo le ocultaron las conclusiones del perito mesa que señalan a dos a dos ex compañeros gabela quienes habrían craneado o habían planificado lo que pasó y aquí correa le responde señora siempre he respetado su dolor pero tampoco permitiré que nos difame alguien puede creer que ocultaron las conclusiones y que el perito no tenía copias ni se acordaba los autores intelectuales ecuatorianos podemos llegar a tales niveles de irracionalidad eso es lo que dice correa como le explicamos ayer un perito que no se acuerde lo de lo más importante los nombres dice que no se acordaba es por ahí medio sospechoso también eso de ahí ahí está la el tema de correa que ya ha reaccionado a eso de que según la viuda o la señora bueno la ex esposa del señor gabela indica y lo acusa correa que lo ocultó él protegió a estos generales ministros y todas estas personas y corre aquí le dice que le pruebe de que esto está aquí ahora vamos a mostrarle otro otra cosa interesante la cosa interesante que es el perito mesa en televisión de menos segundito ahí está esto lo que dice lo que dijo el perito mesa en televisión el periodista fabrizio vela indica en entrevista con el cual dice el perito roberto mesa que elaboró el tercer producto aclaró que no encontró indicios que determinen que el expresidente rafael correa habría tenido conocimientos sobre los autores intelectuales del caso gabela si dijo correa estaba al tanto de la información entregada previamente por gabela sobre la falta de idoneidad técnica de los helicópteros druk que fueron compradas por el estado ecuatoriano es decir no hay nada bueno no hay nada nuevo disculpen no hay nada nuevo que correa como presidente sabía que gabela eso es verdad todos conocemos que gabela le entregó a correa en sus manos el informe de que los helicópteros druk no eran buenos bueno lo siguen usándole el estado de india pero gabela indicaba que esos helicópteros no eran los adecuados para que sean comprados por el estado ecuatoriano y ustedes ya conocen el resto de historia pero lo importante lo importante que el perito mesa indica que correa no sabía nada sobre los autores intelectuales es decir los los generales barrero espinoza y borque él no tenía conocimiento es decir ahí algo bueno de que los abogados pueden así que en cualquier momento lo quieren meter a corte en ese en ese mismo saco ahora las conclusiones que esto es importante de un segundito que aquí tengo las conclusiones también para que ustedes para que ustedes vean esto es lo lo más importante de lo del tema de gabela a ver por aquí lo tendríamos ahí están las conclusiones vean lo que dicen las conclusiones existen suficientes indicios para ubicar al general bohork y al general espinoza como con motivaciones personales económicas para vincularlos sobre el tema gabela el tema gabela terminaría con las denuncias públicas acerca de la dignidad de la técnica de los helicópteros drug respecto a la relación de mando dentro de instituciones el entonces presidente de correa a los ministros de defensa wellington sandoval y javier ponce los miembros de la junta de defensa nacional los miembros de la fae conocían la falta de dignidad técnica de los helicópteros drug existió por parte de la fae un sistematizado seguimiento de general gabela del año 2008 hasta meses antes de lo que lo que sucedió incluso en la asamblea nacional le dijeron con tono es decir esto ya conocía todo el pueblo ecuatoriano de que estos generales son los autores intelectuales de que cabela y este dijo que los helicópteros drug no eran idóneos que correa los ministros conocían de estos temas de los drugs y que en la asamblea nacional a gabela yo sí recuerdo si vi ese vídeo le dieron de todo ya estaban las alertas la alarma ahora regresando con ustedes para terminar a ver mis estimados amigos este tema en resumen ustedes vieron la conclusión en resumen roberto mesa prácticamente cobró 380 mil por algo que todo el pueblo ecuatoriano ya sabía ya conocía así ustedes vieron el resumen de las conclusiones todo esto sabía 380 mil para esto prácticamente esto es un show así esto un show y ya diana sala salta trabajando para como lo hicieron con andrés arajo en el tema el ln de los 80 mil dólares y que trajeron hasta el fiscal de colombia ya ya tienen todo el show listo vieron ayer como la prensa estaba totalmente sincronizada todos los canales de televisión y son un este un muestreo todito en la televisión todas las redes sociales los periódicos de hoy estoy viendo también las radios es decir todos están completamente sincronizadas para caso gabela para así tratar de bajarle puntaje al binomio gonzález araba así esto se trata del show político haciendo esto no por buscar la verdad este show político no hay por dónde dar la vuelta no sé todo lo que les quería conversar mis estimados muchas gracias por estar aquí dale me gusta que tengan un excelente día escriben los comentarios compartan porque esto no les va a sacar la prensa comparten y otros canales de youtube o páginas facebook no le van a sacar compartan suerte para todos ustedes y gracias